Este verano queremos que todos puedan disfrutar del sol. Por eso Vagovit Solar te trae el nuevo protector factor 75 con un 35% de descuento. Una protección total para pieles frágiles, sin parabenos y extra resistente al agua. Escribinos a tu piel en línea y pedí el descuento para canjear en tu farmacia.